Muy bien, ¿tienes alguna denuncia sobre los votos golondrinos? Efectivamente, y con bastante sorpresa, yo creo que hoy estamos asistiendo a los primeros indicios de un acto irregular que se ha perpetuado el día domingo. Pero que no solamente ha sucedido el día domingo, sino nosotros, gracias a vecinos interesados en que realmente se dio un proceso limpio, desde mediados del mes de septiembre, hemos apoyado para que se haga una denuncia penal sobre lo que a voces se viene entendiendo en el distrito que es el voto golondrino. El alcalde re-releccionista, en estos últimos ocho años, ha venido cambiando DNIs y haciendo que sus funcionarios a más altas jerarquías, los mandos medios y empleados y servidores contratados de la municipalidad, pese a tener domicilios en otras jurisdicciones, cambien sus domicilios en La Perla. No sabemos cuántos, hemos detectado muchos domicilios y tenemos una denuncia ante la Cuarta Fiscalía que estamos impulsando, apoyando justamente para que esto se esclarezca, y no solamente, para que se sancione, porque los hechos en la actividad son contundibles. Algo más, lamentablemente el sistema electoral no es un sistema perfecto. Y mientras nosotros íbamos a ayudar al jurado nacional de elecciones, qué podíamos hacer frente al proceso electoral que se tenía, ellos nos dijeron que la Oficina de Fiscalización no podía hacer nada porque tenía que verse los rangos de la migración electoral. Sin embargo, sabemos muy bien que acá en La Perla, con mil, dos mil votos, te haces una elección, como lo que ha sucedido ahora. Por lo tanto, yo creo que acá, en vista de estos hechos de encontrar después casi una semana material, en vista a que todas las encuestadoras no pueden cometer el mismo error y darnos un boca de urna, yo creo que se está configurando acá lo que las calles se sienten, que acá ha habido un acto irregular, es purio, fraudulento, y que nosotros vamos a tomar todas las acciones leales pertinentes porque no se puede, no se puede, ¿no es cierto?, cometer este tipo de delito. Todas las acciones necesarias, ¿no es cierto?, para que no se perpetúe un posible fraude o para que se escalieran los hechos, ¿no es cierto?, ante las autoridades, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, como de las autoridades electorales. Gracias.